La Doctrina Social de la Iglesia 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 Y desde el pensamiento de Jacques Maritain Que inaugura allá por el año 1935 al 40 Una nueva posición de la Iglesia en el mundo Dice, no existe otra posibilidad para un cristiano No solo para un católico, sino para un cristiano Y para los hombres en general Que la democracia Descartando las dictaduras como se hizo con la época del fascismo y el nazismo Y descartando la forma de la monarquía absoluta Porque hoy existen monarquías constitucionales que respetan la idea democrática Y bueno, esto nosotros vamos a desarrollar en 5 o 6 conferencias Comenzamos con el Obispo Rossi Después va a seguir con otros docentes Donde van a desarrollar el tema que encaró el Obispo Rossi Espiritualidad en política Y tiene que ver con... Bueno, la Iglesia dice que el político cristiano Debe tener una espiritualidad inminente Claro Fíjate que Pío X llegó a decir Y era importante en uno de sus mensajes Que la forma más excelsa del apostolado de un católico Es dedicarse a la política Claro Y obviamente como dijo Entendida a esto como ejercicio del bien común Como búsqueda de la libertad De la dignidad de la persona Fíjate vos que distinguir Trabajar para la gente La política como un servicio Y no la política como servirse Estos crecimientos patrimoniales desmesurados Que se están conociendo en los últimos días El acaparamiento de inmuebles El apacaramiento de dinero Digamos, es incompatible con la política Como un servicio a la sociedad Y además, lo decía José María Rossi Hecho con la gente Porque no es el paternalismo de aquel Yo le doy tanto eso a la gente Como al perro que solía decir Yo les doy un aumento Yo les doy casa Yo les doy pavimento Él no da nada Primero, que se hace con presupuesto De la provincia Segundo, que se debe construir Política y se debe construir Mejoras a la sociedad Con la gente Claro Con la voluntad de la gente A ver, lo que hace la iglesia Hace una reafirmación permanente De lo que es la emancipación del hombre De los liderazgos de los sistemas Estos, ¿no? Sí, seguro, seguro A eso se apunta Y entonces Ahora, el proceso político de la Argentina Pareciera que es contrario a estos principios Sí, a pesar de que varias fuerzas políticas Levantan su adhesión a la doctrina social de la iglesia Y esto Bueno, el peronismo levanta la doctrina social de la iglesia Siempre lo ha dicho Y por supuesto A ver, Perón tomó frases textuales De la doctrina social de la iglesia Para fundar el peronismo Claro Pero Fíjate vos Que Adherir a los principios De la doctrina social de la iglesia Implica el personalismo O sea, la dignidad de la persona Implica no Someter a la persona A esos Liderazgos dictatoriales Que genera la política En general Por ejemplo El clientelismo Sí Es una cuestión que no tiene Ninguna Condenado por la iglesia Claro, está condenado por la iglesia Y no tiene nada que ver Con la doctrina social de la iglesia Porque Se ejerce A través de La entrega de bienes La entrega de alimentos Inclusive Una suerte de Se Termina con la soberanía Que tiene cada uno De los ciudadanos Para votar Va a votar siempre De acuerdo A El que le da el plan Claro Le da la bolsa de alimentos Es un desarrelo con el principio De la dignidad humana Totalmente Ahora, es evidente que Que los planes sociales Vinieron a solucionar Un problema Sin duda alguna Inminente que tenía la gente ¿No? En 2001-2003 Sin duda alguna Pero No es la única respuesta Que esperan Esos sectores sociales Del Estado Seguro Si uno le pregunta A la gente que recibe Un plan Esta es la respuesta Que usted espera del Estado Y dice No es toda Seguro Estoy agradecido Pero no es toda Seguro Porque Fíjate que Fíjate que Los planes sociales Tienen que ir Reemplazando Por emprendimientos Verdaderamente productivos Porque ahí sí Y es ortodoxo De la doctrina social De la iglesia El principio De la subsidiariedad La actividad económica Se mueve En lo privado Se mueve también En lo cooperativo En el mutualismo Etcétera Pero el Estado Asiste Allá donde La actividad Individual Y de la comunidad No llega Entonces por ahí El Estado Que se yo Desde el siglo XIX Distribuir alimentos Tener Digamos Hospicios Se llamaba en esa época A gente grande Que no tenía Quien la atienda Pero ello No implica Que el Estado Intervenga en todo Y que hoy Los planes sociales Lleguen A varios millones De argentinos Cuando con ese mismo dinero Se tendría que haber Encarado Emprendimientos productivos Que tienen Efecto multiplicador Este es el paso Que falta hacer En la Argentina Y que además Le permiten A cumplir Con un principio Bíblico Dice Ganarás el pan Con el suero De tu frente Eso es fundamental Las comunidades Paulinas Que eran El que entraba A la comunidad Paulina Y entregaba Todos sus bienes Y ahí Todo era común Y decir El que no trabaja No come Todos trabajamos Vamos a trabajar A la medida Que podemos Por supuesto Las discapacidades Al margen ¿No es cierto? Claro Pero todos Tenemos que trabajar Nadie puede vivir Con el trabajo De otro Ni vivir De la renta ¿No es cierto? En perjuicio De otro Que es el concepto Que el marxismo Lo desarrollaba Como plusvalía Cada trabajador Debe cobrar Lo que vale Su trabajo Y no debe haber Nadie Que esté aprovechándose De su esfuerzo Bien José Páez Muchas gracias Por venir a hablar Sobre estos temas Que no son comunes En la televisión Que tienen que ver Con esto La dignidad humana El respeto por la persona Sobre el régimen político Sobre el bien común Y la república Vete vos Que la república Esto que desarrolla Montesquieu En los tiempos modernos Es un sistema Que rige la América Solamente Y que tiene Algunos principios Como El ejercicio De las libertades La publicidad De los actos De gobierno Y que Real La exigencia De una constitución Escrita La exigencia De partidos políticos Que representen A la comunidad Y bueno Eso Hay que practicarlo Efectivamente José Páez Muchas gracias Hasta el próximo miércoles